El número 37 de la calle Bonhomme de Orense se convirtió en un infierno para las numerosas mujeres que fueron captadas y obligadas a prostituirse durante el último año. También, en menor medida, para los que ocupaban el resto de pisos. Los vecinos sabían que algo pasaba. Veían llegar a jóvenes en taxis que las dejaban en el portal, escuchaban gritos, música a todo volumen y atestiguaron cómo los clientes, todos del mismo perfil, subían al segundo piso para comprar droga o solicitar los servicios de las mujeres que allí vivían. En ocasiones, la situación se desmadraba y se escuchaban golpes o amenazas. Si el pago no era correcto o no se efectuaba a tiempo, los clientes eran retenidos contra su voluntad. A raíz de esto, y dado que cada vez era más complicado conciliar el sueño, los vecinos decidieron desconectar los timbres por la noche. De hecho, el día que acudió a la policía a realizar el registro, nadie contestó, por lo que los agentes tuvieron que forzar la puerta con un ariete. Desde que en marzo del año pasado comenzó la actividad, los residentes de los siete apartamentos restantes llamaron a la policía en numerosas ocasiones. El inmueble que fue comprado por uno de los miembros de la trama fue precintado por unos días y ahora mismo se encuentra alquilado.